Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy me pilláis un poco liada que estoy preparando la maleta. Bueno, este vídeo lo estáis viendo día 31, noche vieja, pero fue grabado hace dos semanas. Bueno, pues acabo de venir a hacer unas gestiones, que tenía que ir a una historia, bueno, de paeleo. Y no había desayunado, me había tomado solo un café con leche, así que ahora me voy a tomar mi segundo café con leche, charlando con vosotros y mis tostadas de pan integral con aceite y sal, porque no tengo mantequilla, no me queda mantequilla, sino sería mantequilla y mermelada, pero bueno. Bueno, y os voy a contar mis proyectos de... bueno, sí, mis proyectos para el año nuevo, para este 2020. Que por cierto, que paséis súper buena noche vieja, si me estáis viendo antes de salir esta noche a celebrarlo. Feliz año nuevo a todos y nada, seguimos. Bueno, pues voy a desayunar con vosotros. Pues nada, primero de todo decir que este vídeo es muy improvisado y que realmente está grabado, hoy es 18 de noviembre, lo he grabado con dos semanas de antelación, pero bueno, no me importa, porque igualmente lo estáis viendo en martes 31 y bueno, igualmente mis proyectos son los mismos. Lo digo porque tal vez uno de los proyectos es acerca de mi pelo y tal vez hayáis visto fotos en Instagram, los que me seguís por Instagram con el pelo distinto o no, no lo sé, no sé lo que va a pasar en estas dos semanas. Yo solo digo que tal vez hayan cambiado cosas y que lo hayáis visto y estéis viendo ahora este vídeo con un poco de retraso. Pero bueno, la cuestión es, mi primer proyecto, bueno, primero voy a echar esto, que si no, gasa y el aceite de oliva. Mi primer proyecto es acerca, bueno, solamente son de salud y de estilo y de belleza. Los demás proyectos personales no sé, son solamente de esto. De esto va el canal y de esto son mi proyecto. Mis cambios para el 2020. Bueno, primero empezando por la salud, que es lo más importante. Pues desde hace, hoy es mi tercer día que no fumo. Si todo va bien, que así lo espero, el día que estáis viendo este vídeo, llevaría dos semanas sin fumar. De momento lo llevo muy bien, llevo tres días. Ya empiezo a notar beneficios, bueno, aparte de que no huelo a tabaco, que eso es maravilloso. Uno de los beneficios que siempre digo que lo noto, las demás veces que lo he dejado, porque lo he intentado muchísimas veces, es la circulación de las zonas periféricas del cuerpo, manos y pies. Que yo antes, cuando nunca había dejado de fumar, y llevo fumando muchos años, siempre decía que yo tenía mala circulación. Que tenía las piernas y los pies siempre fríos. Y sí, tengo mala circulación, pero evidentemente el tabaco hacía que la tuviera peor. Pero entonces es muy curioso que solo llevo, ya os digo, este es mi tercer día y ahora mismo son temprano, no sé, las once y media creo. Y solo tres días, a escasos, y ya tengo mis manos calentitas, mis pies calentitos. Anoche cuando me acosté en la cama y me quité los calcetines, tenía los pies calentitos. O sea, maravilloso. O sea, vuelvo a tener circulación. Y eso me encanta. Otra cosa que también me lo notan, yo todavía no lo noto, pero me lo notan, es en el tono del cutis, de la piel. Recuerdo hace unos años que me dejé el tabaco, que ya hice un vídeo, un vídeo un poco artístico que se me ocurrió. Con lo de dejar el tabaco, pensaba que iba a ser la definitiva, pero no lo fue. Y me acuerdo que cuando llevaba como dos semanas o menos sin fumar, una compañera de trabajo me preguntó que si no había hecho algo en la cara. En el sentido de haberme hecho algún tratamiento, yo que sé, de iluminación o no sé. Y yo, no, 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 no me he hecho nada. Y de pronto ella me decía, pues yo te veo muy bien, te veo la piel muy bien, seguro que lo has hecho. Y yo, no, no, que va. Hasta que caí, digo, claro, tiene que ser. Entonces le dije, a lo mejor es que no fumo y se me nota. Y yo, uy, sí, es eso, te veo la piel como más, mejor cara, mejor tono, como más sonrosada. Así que eso de momento yo no lo noto, pero bueno, espero que se me note. Y nada, este es mi proyecto de 2020 y de todos los años que me quedan por vivir de no volver a fumar. Que ya estoy muy harta, llevo ya muchos intentos y bueno, espero que este sea el definitivo. ¿Qué más? Bueno, pues he comido las tostadas porque no podía hablar y comer a la misma vez. Y ahora solo estoy con el café. Y siguiendo los propósitos de saldud para el año 2020, pues además de lo del tabaco que os comentaba, también quiero seguir corriendo. Pero siempre, a ver, llevo corriendo ya años, como, no sé, 12 años o así. Llevo corriendo bastantes años, pero hay temporadas que lo aparco. Y suelen coincidir, pues por ejemplo, en invierno, cuando empieza el frío. De hecho, ahora, que llevo tres días sin fumar, bueno, cuando lo estoy viendo espero llevar dos semanas, pero justo cuando deje de fumar, ese día ya empiezo a correr. Y esa es la clave, porque así me mantengo en el propósito de ponerme en forma, de estar sana. Y combino el no fumar con el ejercicio. Así que mi propósito es que, a pesar del frío, seguir corriendo. Y de hecho tengo ropa, estoy preparada, o sea que a no ser que me caiga un huracán o una tormenta, o que yo que sé, algo así, yo saldré a los días que me tocan. También he pensado de no ponerme demasiado alta la meta, como correr, yo que sé, 5 o 6 días a la semana. Porque alguna vez lo he hecho, pero al final acabo desistiendo porque todos los días salir a correr da pereza. Entonces yo creo que una media de 2-3 días a la semana está muy bien para cualquier persona. Yo corro, hago un recorrido que suelen ser unos 40-45 minutos, a veces incluso hago un recorrido un poco más largo y hago una hora. Pero no me obsesiono con eso. Tampoco hago series y nada, yo simplemente salgo, corro, hago mi recorrido, corro tranquilamente. Hay días que estoy mejor, como más, las piernas me responden mejor y bueno, y corro que hay vuelos. Y otros días que voy súper pesada, que me cuesta, depende de cómo estemos, ¿no? Las mujeres sobre todo, ya sabéis que con las hormonas arriba y para abajo, pues la circulación, la pesadez, la hinchazón, no todos los días estamos igual, ¿no? Pero ya os digo yo, eso no me obsesiona yo, simplemente salir, hacer mi recorrido, más rápido o más lento, pero hacerlo. Ese es mi segundo objetivo. Y, ¿qué más? Bueno, luego lo demás más o menos igual, porque yo, aunque sí como de todo, pero procuro cuidarme. Entonces esto no tengo, creo que no debo de cambiar nada, que voy a seguir igual, tomando verdura, comiendo cosas integrales, no tomando azúcar. Pero, obviamente, los fines de semana, cuando salgo, cuando quedo con amigos, cuando, yo que sé, incluso aunque no saliera y estuviera en casa, solo por el hecho de ser un sábado por la noche, pues yo voy a cenar, voy a beber una botella de vino, con mi pareja, vamos a tomar un poco de picoteo, vamos a cenar así más, más bueno. Bueno, el resto de la semana, pues sobre todo a las cenas, pues procuro cenar verdura, bueno, verdura, básicamente verdura, siempre verdura, de diferentes maneras, pero verdura. Y, bueno, eso lo voy a mantener, o sea, esto ahí no hay ningún cambio. Otra cosa que quiero, que, bueno, no sé qué va a pasar, cuando hice con toda mi buena intención y con toda mi ilusión el vídeo de Sia Las Canas, bueno, los vídeos, porque ya llevo dos, con Silvina Neder y el otro. El primero que hice, que por cierto, si alguien no lo ha visto, aquí os dejo el enlace de Sia Las Canas y después el enlace del vídeo de la entrevista a la modelo de pelo canoso Silvina Neder. Pues ya os comentaba en aquel vídeo, en el primer vídeo, que de tanto buscar fotos, de tanto buscar información y que yo pienso que está muy bien hacer esto y que se nos considere igual que a los hombres, que podemos llevar el pelo natural con nuestras canas blanco, gris, como sea, y que no pasa nada, que no se nos considere dejadas y viejas y todo esto que ya dije. A pesar de que me emocioné mogollón y todo, pues que no sé si me lo voy a aguantar, mira, yo, mi intención la tenía y también es verdad que yo pensaba que tenía menos, pero, bueno, pues tengo bastantes. Así se disimula, porque con el flequillo hacia adelante me tapan, tengo algunas sueltas, pero no se nota mucho. Pero si me echo el flequillo hacia atrás y me lo abro, por aquí tengo muchísimas, pero muchísimas, ¿eh? Entonces, estoy dudando, no sé qué hacer, porque mi idea era que cuando llegara, cuando fuera a Murcia a la Navidad, cortarme el pelo, para cortármelo más cortito y ya quitarme todos los restos de tinte y dejarme el pelo mío con mis canas. Pero ahora todos los días, por la noche, cuando ya me voy a limpiar la cara y para acostarme y tal, mi pelo así hacia atrás y me miro. Y no sé, estoy dudando mucho, ¿eh? No sé yo qué va a pasar. Creo que tal vez tenía razón mi novio cuando dijo que tú no aguantas. No lo sé. Y me sabe mal porque me lo había propuesto, pero este propósito no sé, no sé de qué va a pasar. Entonces, si estáis viendo este vídeo y me he cortado el pelo y no me he teñido, prueba superada. He podido superarlo. Pero si me he teñido, pues mira, lo siento si he detecionado a alguien, pero lo primero es que sentirse uno bien. Y no sé, no sé lo que va a pasar. Entonces, de momento estoy aguantando, pero no lo sé. No sé qué pasará. Lo mismo me lo corto y me veo muy rara y me vuelvo a teñir castaño oscuro, que es mi color de siempre, y ya está. Y más adelante lo volvería a intentar. Pero bueno, esto no lo digo así abiertamente porque no sé qué pasará. Es un medio pseudo propósito, no sé. Otro propósito que yo también quiero hacer es gastar menos. Y esto siempre lo digo y nunca lo hago y esta vez creo que estoy bastante concienciada. En gastar menos en, bueno, sobre todo gastar menos en ropa y accesorios, porque el resto, comida. Y si quedo con amigos y vamos a cenar o voy a tomar algo con mi pareja, esto no me lo voy a ahorrar. Pero sí en ropa. Por un lado me da un poco de cosa porque pienso, joder, mi canal es de estilo y de moda. Bueno, miento, de moda no. De estilo, moda no. Bueno, porque yo no la sigo, o sea, en moda no. Pero es de estilo y claro, pues tengo que tener ropa. Pero por otro lado pienso, pero también es un arte y todo un reto que alguien tenga estilo con poca ropa. Y no sé si en algún vídeo me suena de haber hablado de esto que está muy de moda también, por cierto, lo del minimalismo. Yo no es que quiera hacerme minimalista, ni mucho menos. Pero sí que considero que tengo demasiadas cosas, que tengo mucha ropa, que muchas veces, muchas, me compro cosas con la emoción y la ilusión. Y que, ah, sí, 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 y que luego me la pongo una o dos veces y se quedan ahí en el armario. Y analizando el por qué me pasa eso, me di cuenta de que porque yo intento a veces vestir un poco más femenina o meter más color en mi armario. Y lo intento, ¿eh? Lo intento y me lo compro y me veo y me lo pruebo. Y mis amigos o la gente que está a mi alrededor, ¡ay, qué guapa vas hoy de X color! ¿Te queda muy bien el jersey fucsia y una amiga? ¿Te queda muy bien el fucsia? Y yo, ah, sí, 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 seguramente me quedan muy bien los colores y me dan luz y todo esto al rostro. Pero luego me miro y es que no. De hecho, tengo pensado que lo haré en breve un vídeo acerca de vestir de negro. Que es que quiero hacer ese vídeo porque yo realmente soy mujer de negro. O sea, no voy siempre de negro, no soy total black, siempre, siempre de negro. Pero voy mucho de negro. Y si abro mi armario es todo muy negro. Todo muy negro. Entonces, mi propósito del 2020 es empezar a comprar cosas que realmente, que tenga clarísimo, clarísimo. Pero sin ninguna duda, que no necesite preguntarle a nadie. Que tenga clarísimo, que lo vea y que me enamore esa prenda. Sea negra o del color que sea. Y que ya está. Esta soy yo. Sí, sí, esto es totalmente yo. Totalmente Beatriz. Me identifico totalmente. Me encanta. Guau. Me la voy a poner muchísimo. Me la compro. Pero cuando empiezo a dudar, cuando me tengo que mirar varias veces en el probador, cuando dudo con ella en la mano... Eso es un indicativo de que esa prenda no es para mí. Entonces, eso es una manera, un truco para pararnos un poco, frenarnos a la hora de comprar. No sé si a vosotras os pasa, a alguna de vosotras os pasa como a mí. Que soy un poco compradora compulsiva en esto de las compras. Y mira que yo no soy tampoco de comprarme la última moda ni nada de eso. Al revés. O sea, no, pero sí que sí, me pasa. Y entonces, esto es un propósito que quiero cumplir. Y de hecho, también estoy pensando, llevaba unos días pensando, que tendría que hacer limpieza del armario. Limpieza del armario todos los años cuando hago el cambio de ropa de verano a invierno. Tiro, bueno, tirar. Tirar no, las pongo en bolsas y las llevo en contenedor de ropa usada. Tirar nunca tiro, obviamente. Pero la cuestión es que siempre saco cosas del armario. Y esta vez lo quiero hacer, pero no por cambiar la temporada, sino hacerlo con cabeza y de verdad. Y estoy pensando, a ver, de lo que hay aquí. ¿Cuántos años hace que no me pongo? Y todo lo que lleve. No digo un año, porque a veces hay cosas que no me las pongo en un año, pues porque son más festivas. Y que no he tenido la oportunidad o la ocasión. Pero eso no quiere decir que no me gusten o no me las vaya a poner. Entonces, no sé, prendas que yo diga, vale, esto hace ya, yo que sé, dos años. O un año y medio, que no me lo pongo. Y que verlo, incluso probármelo, mirarme en el espejo y darme realmente cuenta si me gusta de verdad. Si estoy... Vaya, se cortó. Ya no me acordaba. Que, mira, eso podría ser otro propósito, comprarme una cámara nueva. Pero de momento no, va a aguantar. Pues eso, que cuando abra mi armario, que todo lo que haya, aunque sea poco, que sean cosas que me encanta ponerme. Y así cada vez que coja algo, siempre me voy a sentir bien. Y me va a encantar y me voy a ver estupenda. Y no, que a veces una tiene prisa y no sabes qué ponerte y al final has quedado cogiendo siempre aquel jersey que sabes que te queda bien y que es infalible. Pues sí, siempre, todo lo que tuviéramos fuera, que prendas que nos quedaran bien y que fueran siempre infalibles, siempre estaríamos perfectas. Entonces, eso es lo que quiero conseguir. Que todo lo que haya en mi armario sean cosas que me encantan, que me encantan. Que yo sé que hay muchas que no me encantan, que están ahí porque me emocioné aquel día y porque a lo mejor alguien me aconsejó. O porque yo qué sé, o porque eran baratas y lo vi en mono. Pero no me lo pensé de verdad, ni me lo probé a conciencia, ni me paré a, pues eso, a pensarlo directamente. Lo compré y luego, pues, me arrepentí. Y, bueno, ya está. No me enrollo más, no sé cuánto tiempo lleva hablando. Que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo un poco especial. Que, si tenéis también propósitos, en los comentarios me podéis contar cuáles son los vuestros en cuanto a este tipo de cosas. De la salud y de la ropa, si tenéis algún propósito parecido al mío. Si me estás viendo cuando ya ha pasado la noche vieja, pues espero que lo hayas pasado muy bien. Y que, si me estás viendo antes de la noche vieja, que lo disfrutes esta noche. Y, nada, nos vemos el año que viene, el martes, con un nuevo vídeo en Estilo con Beatriz. ¡Besos a todos! Yo también tengo un propósito para el año que viene. Salir en todos los vídeos de Beatriz. Así que, si te gusta, dale a me gusta. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos!